Si la Fiscalía en su calificación provisional solicitaba 22 años de cárcel para Rashid y el Fadmey por delitos de homicidio, robo y grupo criminal, la acusación particular eleva esta solicitud hasta los 27 años. Consideran que lo que se cometió no fue un homicidio, sino un asesinato. En vez de solicitar homicidio hemos solicitado de modo alternativo el asesinato y por tanto una prisión de 20 años. El robo con violencia hemos coincidido con el Ministerio Fiscal y también hemos coincidido en pertenencia a un grupo criminal. O sea, la divergencia está en valorar en su momento, al menos en las conclusiones provisionales, entre homicidio y asesinato. En cuanto a las indemnizaciones económicas, la acusación particular pedirá cifras similares a las de la Fiscalía.